¡Hola Olitas, mis florecillas y mis florecillos! Vamos a hacer una receta express, porque últimamente me ha dado por la receta express. Y lo que vamos a hacer es una ensalada de pollo que está riquísima y que necesita muy poquito, muy poquito ingredientes. Como veis, solo vamos a necesitar una pechulita de pollo, que yo ya la he lavado y la he colocado ahí, un par de patatas, limón y mayonesa. Esta le dicen que es la ensalada cubana. La verdad es que no sé si es cubana o no, pero que a nosotros nos encanta. Así que, comenzamos. Bueno, deciros que yo ya tengo aquí preparados dos cazos con agua hirviendo, en el que en uno vamos a introducir la pechuguita de pollo, siempre lavadita, o por lo menos a mí me gusta, aunque ahora digan que no es bueno lavar el pollo. Pero vamos, a mí me gusta. Con un poquito de sal. Y en este vamos a colocar las patatas que yo ya he troceado con otro poquito de pan. Por cierto, deciros, con otro poquito de sal, no de pan. Deciros, voy a echar esto un poquito para atrás. Estos cazos los compré de Carrefour, que hubo una oferta, no sé si estará todavía, estos. Y son estupendos. Os lo digo porque estaban muy bien de precio y son buenos para lavarlo, en fin, estupendos. No se pegan, son una maravilla. Me compré este y me compré la cazuela grande, para cuando hago eso. Bueno, que me enrollo como las persianas, que siempre me va a salir bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner a coser la patatita, como he dicho antes, con un poquito de sal. Estas cantidades yo las pongo porque no voy a ser muchas, obviamente pueden ser poquitas, pero si vosotros queréis hacer más, siempre os lo digo, dobláis las cantidades y listo, lo tendréis averiguado. Así que dejadme aquí, echando estas patatitas y volvemos enseguida, porque prácticamente la receta ya está. Os he dicho que la receta es súper fácil, súper sencilla, pero que está buenísima. Y en verano apetece un montón, porque nuestro cuerpo lo que nos pide es ensaladita. Así que, no dejéis de hacerla, que os va a gustar, de verdad. Una poquita de sal, no mucha, y arreando, que viene Fernando. Bien, como veis, ya tenemos aquí el pollo, que lo he deshilachado, lo he puesto en hebra, porque queda muchísimo mejor y porque a mí me gusta más así en hebra. Ahora aquí le vamos a incorporar lo que es la patata cocida. Esta ensalada la podéis tomar tanto caliente como fría. Y ahora es el momento en que podéis rectificarla de sal al gusto. Yo, la verdad es que como nosotros no somos mucho de sal, no somos muy de sal, pues con la que le he puesto al principio pues tenemos más que suficiente. Pero si a ti te gustan las cosas más sazonadas, le puedes poner un poquito de sal. En este punto ahora lo que vamos a hacer es colocar el limón. Esto es opcional. Yo con medio limón va bien. Si tú no le quieres poner el limón, no tienes por qué ponérselo. Eso ya es a gusto de consumidor. Y por último lo que le vamos a agregar va a ser la mañonesa. O la astonesa, la que vosotros utilizáis por casa. Bueno, dejadme aquí moviéndolo. Y que se mezclen todos los sabores. Y le pongo un poquito de orégano y la emplato. Y ahora os enseño cómo han quedado. Venga, vamos. Bueno, mirad qué maravilla de plato. Qué pronto lo hemos hecho porque hemos tardado poquísimo. Y deciros, le podéis poner aguacate. A mí me encanta el aguacate. Soy súper fan del aguacate, pero a mi marido no le gusta. Entonces no se lo pongo. Pero si os gusta el aguacate, queda espectacular con el aguacate. Y si no, pues mirad, así queda también estupendo. Si os ha gustado ya sabéis. Un dedito arriba. Compartid la receta que me ayudaréis muchísimo. Y os mando un beso muy fuerte. Adiós. ¡Muah! ¡Mua!